Hoy, el Chef Mateo y todo el equipo de Libre de Alérgenos llegan a la provincia de Salamanca, concretamente a la localidad de Alba de Tormes, donde se encuentra el restaurante Don Fadrique. Allí, Nicolás Sánchez Monge trabaja con empeño para atraer sensaciones y recuerdos con productos y elaboraciones tradicionales, hoy sin gluten y sin lactosa. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu casa, ¿no? Y nunca mejor dicho. Encantado, de verdad, encantado que estéis aquí hoy. Cuéntanos un poco el concepto, qué filosofía seguís aquí en el restaurante. Nosotros somos un restaurante, pues, como veis, de provincia y nos gusta rodearnos de ese entorno y transmitir ese entorno. Eso es lo que procuramos en todo momento, desde nuestra construcción típica castellana hasta los aperitivos, los platos. Todo eso va un poco impregnado del entorno, impregnado de lo que nos rodea. Y eso es la filosofía que tratamos de transmitir y la que queremos que la gente descubra en nuestra casa. El tema del producto, porque es algo que, por lo que he visto en estos capítulos, es algo que está muy presente en los restaurantes, ¿no? He dicho en alguna ocasión que incluso los restaurantes sois escaparates, ¿no? El público que viene de fuera, incluso de otras provincias dentro de la comunidad, un escaparate de los productos de vuestro entorno. Porque, claro, cada uno trabaja con lo que viene cerca. Es una parte primordial, es una parte primordial defender nuestros productos, los que siempre la zona te da una tipicidad en lo que sea. Ya sea en una zanahoria, como en una leche de vaca, todo tiene su tipicidad, ya sea por los pastos, por el tipo de terreno o por la climatología. O sea, que todo eso, pues esa tipicidad que está en tu entorno, la transmites luego en el restaurante y eso es algo que, si la gente quiere probar algo como eso, tiene que venir aquí. Claro, está claro, está claro. Aparte de los productos de tierra de sabor que vamos a trabajar hoy, han sufrido también una evolución por el tema de los alérgenos y, bueno, la creciente población que hay que diagnostica los diferentes problemas, ¿no? Pues al igual que esos productos, ¿no? Que esas empresas que se han ido adaptando al medio, entre comillas, ¿cómo habéis hecho vosotros en el restaurante para tratar este tema? No, no cada caso y otro remedio, ¿no? Ahora, como sabes, pues se descubren o la gente tiene más énfasis en este tipo de cosas que al final son beneficiosas para la salud de todos. Entonces, pues todos los alérgenos e intolerancias hay que tenerlas en cuenta, analizarlas bien e intentar hacer los mejores platos, las mejores condiciones, con el mejor producto y controlando todo este tipo de alérgenos e intolerancias. Entonces, eso es una tarea también importante para el cocinero, ¿no? Para esta receta, Nicolás ha utilizado queso sin lactosa Luyan, de la marca Ilvesa. Se trata de un queso mezcla madurado con un retrogusto que recuerda a la evolución láctea de la leche en este tipo de quesos. En definitiva, delicado, pero con carácter. Un ingrediente perfecto para la receta de hoy. Bueno, Nicolás, platazo. Bueno, una tapita, ¿no? Sí, bueno, una tapita, sí, muy recurrente y sobre todo muy sana, muy healthy, muy natural, con una ensalada, un toque picante para darle alegría. El toque lácteo este sin lactosa, que eso es algo que, bueno, pues que no es fácil de conseguir y, sin embargo, pues lo tenemos ahí. Cuéntanos un poco el proceso de la torta de maíz, el pastel de patata y queso. Cuéntanos un poco. Mira, la idea del pastel de patata surgió para apoyar primero el taco y luego, una vez que lo coges con la mano, ponerlo encima, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y nada, simplemente pues colocando la patata, nuestro queso sin lactosa, un poquito de panceta curada, pues le damos ahí el toque de grasa con patata y demás. Y luego la tortillita en maíz, pues, ¿sabéis qué son las tortillitas? Que, bueno, pues necesitamos un maíz enistamarizado, que es un proceso ahí químico que se le hace al maíz para hacer la harina y con eso pues obtenemos una harina más elástica y fácil de trabajar y, sobre todo, muy nutritiva. Y, bueno, luego la ensalada, ¿no? El pico de gallo. Sí, bueno, un pico de gallo, a lo que lo haga como, además le ponemos, nosotros le cargamos un poquito de cilantro, le ponemos el chile este que de las notas picantes y luego el toque ácido que nos va a equilibrar todo, ¿vale? Un poquito de lima y el caviar cítrico. Bueno, y luego la espuma, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, eso es más un toque así esponjoso. De manera diferente de trabajar el queso, ¿no? Claro, sí, exactamente. Más que nada, pues por darle que se integre bien y que quede también un aspecto visual bonito. Alérgenos, gluten, ausencia total, lactosa, lo mismo y al final pues obtenemos un plato que hay gente que diría, pues esto cómo no puede llegar. Claro, claro, sobre todo esa sensación que tiene a veces de estar un poco desplazados por el hecho de no poder tomar masas o no poder tomar lácteos, pues eso intentar evitarlo siempre y a través de rectas como esta. Pues muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu casa y, bueno, y de haber disfrutado de tu cocina. Así que si te parece, pues nos quedamos aquí brindando. Por supuesto. Encantado de que estéis aquí, de verdad. Y esta es vuestra casa, puertas abiertas para cuando queráis. Un placer. Nos vamos de Donfadrique con la demostración de que cualquier receta es adaptable para que sea apta para todas las intolerancias. Y no solo eso, sino que además quede deliciosa. Nos vamos de Donfadrique.